Como sabéis, Windows 11 es el nuevo sistema operativo de Microsoft y está disponible para el público en general desde el pasado 5 de octubre de 2021. Han transcurrido por tanto seis meses ya desde el lanzamiento oficial en los que Microsoft ha podido ir solucionando los problemas más importantes de esta versión, por lo que considero que debería estar ya suficientemente madura como para poder dar el salto. Si eres como yo y has permanecido todo este tiempo en Windows 10 y todavía dudas de si actualizar o no, acompáñame mientras intento actualizar mi PC e iremos viendo juntos lo poco amigable que es este proceso y cómo no es capaz de evitar el uso de controladores incompatibles. Bienvenido a Doctor Windows. El primer paso antes de cambiar de versión del sistema operativo es hacer una copia íntegra de nuestra unidad C. De esta forma, si algo sale mal, siempre podremos volver atrás de una forma limpia y sencilla. Como ya sabéis, y los que no, podéis ver el vídeo cuyo enlace aparece ahora mismo en pantalla, yo utilizo Macrium Reflect para todo lo que tenga que ver con copias de seguridad, pero podéis utilizar cualquier otro software de vuestra confianza, siempre que hagáis una copia íntegra de la partición de sistema. Yo además os recomiendo que si tenéis un disco dedicado, como es mi caso, creéis una imagen con el contenido íntegro del disco, es decir, incluyendo todas las particiones creadas durante la instalación inicial de Windows 10. De esta forma, podréis estar 100% seguros de tener una copia exacta de las cosas tal y como las tenéis ahora mismo. Tras realizar el proceso de copia, para el que yo he utilizado un disco USB externo, tendremos que descargar el software que vamos a necesitar. Vamos a utilizar Rufus para generar nuestro medio de instalación en un pendrive y, por supuesto, necesitaremos una imagen ISO de Windows 11. Os dejo en la descripción todos los enlaces a los programas y demás recursos que voy a ir utilizando a lo largo del vídeo. Una vez completadas las descargas, conectamos el pendrive, iniciamos Rufus y localizamos la imagen de Windows 11. En el programa tenemos que hacer únicamente dos elecciones, pero son elecciones muy importantes. En primer lugar, si nuestro equipo no cumple con las exigencias de Microsoft en lo relativo a seguridad, tendremos que escoger la opción que permite desactivar las comprobaciones para TPM 2.0 y Securebot. Si no estás seguro de si tu equipo cumple con estos requisitos, esta es la opción más segura, pero solo estará disponible si utilizas la última versión de Rufus, que actualmente es la 3.18. La segunda decisión es el esquema de particiones que usa tu equipo. Los sistemas modernos usan UEFI, por lo que es la opción por defecto. Sin embargo, si tienes activada la compatibilidad con discos antiguos o tu equipo lleva el BIOS tradicional, tendrás que escoger la segunda opción, llamada MBR. Una vez configurada la creación del soporte, ya podemos darle al botón empezar. Cuando tengamos el pendrive creado, lo abriremos, localizaremos en su directorio raíz el archivo setup.exe y lo ejecutaremos. Lo que no tenemos que hacer si queremos actualizar Windows 10 es arrancar desde el pendrive, ya que esta opción solo te permitirá realizar una instalación limpia de Windows 11. No, la actualización debe realizarse desde Windows 10 y este es uno de los problemas más gordos de este proceso, como veremos ahora mismo, aunque no es el único. La pantalla que nos recibe al ejecutar setup.exe es esta, la de obtener actualizaciones y controladores. En principio podría parecer más cómodo escoger esta opción, que es la recomendada por el instalador, pero cuando yo lo intenté, la instalación no llegó a completarse nunca. Como estas actualizaciones las podemos instalar desde Windows 11 mediante Windows Update, lo más seguro es escoger la opción, cambia la forma en que la configuración descarga actualizaciones y escoger en esta pantalla, no en este momento. Continuamos a la siguiente pantalla. Aceptamos la licencia y si hemos creado el medio de instalación desactivando TPM y Secure Boot, tendremos que aceptar también que nuestro equipo no cumple con dichos requisitos. Hecho esto, ya podemos darle al botón instalar. El proceso de actualización se habrá iniciado y va a tardar lo suyo, dependiendo del equipo puedes esperar entre una y dos horas o incluso más. Durante todo este tiempo lo único que verás es una pantalla azul con un indicador de progreso en porcentaje, que se irá deteniendo en ciertos momentos durante muchísimo tiempo. Ten paciencia, mientras veas la pantalla azul y el indicador continúe girando, todo va bien, hasta que deje de ir bien. En mi caso, tras completarse la actualización, teóricamente, el PC se reseteó durante el primer arranque y el instalador de Windows revirtió la actualización. Así que, tras otro tiempo de espera en el que no supe lo que estaba sucediendo en realidad, volví al escritorio de Windows 10, donde me recibió la siguiente alegre pantalla. Se trata de un error inespecífico, pero muy común, que traducido al cristiano significa que algún controlador de tu equipo se le ha atragantado Windows 11 y ahora te toca averiguar qué controlador es. Dado que no había estado pendiente de la instalación durante el proceso de reseteo, no advertí si había aparecido o no algún mensaje de error específico, así que decidí eliminar unos cuantos controladores de los que sospechaba, entre ellos el de la tarjeta gráfica, e iniciar de nuevo el proceso de actualización desde cero. Esta segunda vez sucedió exactamente lo mismo, con la diferencia de que sí pude ver un mensaje de error típico de un pantallazo azul, referido al archivo iStore.sys. Este archivo es el controlador de discos de Intel Rapid Storage Technology o Intel RST, que forma parte de la tecnología que integra mi placa base para mejorar el rendimiento de los discos SATA. No puedo decir que me sorprenda, ya que este mismo controlador me había causado pantallazos azules en Windows 10 en el pasado, pero las últimas versiones parecen funcionar correctamente. Sin embargo, por lo visto no era compatible con Windows 11, por lo que desinstalé y probé por cuarta vez ya con la actualización. Esta vez y como era de esperar, durante el primer reseteo la instalación siguió adelante y el PC se apagó y se encendió un par de veces antes de fracasar por tercera vez en el proceso de actualización. El error exactamente el mismo que antes, lo que nos conduce a una conclusión inequívoca. En un momento dado, el instalador detectó en nuestro chipset la tecnología Intel RST e instaló por su cuenta y riesgo su propio controlador iStore.sys. Este controlador instalado por el actualizador de Windows 11 tampoco es compatible y provoca un error de pantalla azul en el siguiente reinicio. Lo cual es entendible. Lo que no se entiende es cómo el instalador es incapaz de detectar y corregir un problema causado por él mismo al instalar un controlador incompatible y en lugar de recuperar la actualización desinstalando dicho controlador, opta por deshacer todo y regresar una vez más a Windows 10. De esta experiencia, que como ves es bastante mejorable, solo podemos extraer tres conclusiones. Uno, que los controladores incluidos en Windows 11 todavía no están maduros y listos para no ocasionar inestabilidad en el sistema. Dos, que el control de calidad de Microsoft es un chiste, ya que Intel RST es una tecnología común en placas bases con chipset Intel. Y tres, que Intel tampoco se esfuerza demasiado por dar soporte a equipos con algunos años a sus espaldas, ya que la versión más reciente de iStore.Sys para mi equipo data ya de algunos años. La única opción que me quedaría es realizar una instalación limpia y ver si el instalador continúa insistiendo en utilizar un controlador inadecuado, pero a costa de tener que instalar y configurar de nuevo todos los programas que necesito para trabajar. Y ya os digo ahora que no lo voy a hacer, porque las pocas ventajas que me ofrece hoy por hoy Windows 11 no merecen el tiempo que tendría que dedicarle a todo este proceso. Prefiero quedarme en Windows 10 todo el tiempo que pueda, al menos hasta que Microsoft deje de publicar actualizaciones de seguridad y no tenga más opción que dar el salto. Pues así están las cosas. Windows 11 por el momento no es para mi PC de producción, así que continuaré probándolo mediante máquinas virtuales hasta que demuestre ser un sistema tan estable y fiable como lo es hoy en día Windows 10. Si te ha entretenido el vídeo y has aprendido un par de cosas, hay algo que sí puedes hacer por mí y es apoyar al canal dándole al me gusta, suscribiéndote y activando la campanilla. También te agradecería que pudieras compartir el vídeo y dejar tus opiniones si te apetece en la caja de comentarios. Como siempre muchas gracias por la confianza y hasta la próxima.